o sin pistas. Entonces, vamos a quitar este letrero de que está grabando. Entonces, como que me puso a pensar John Barclay de que, pues sí, a veces entramos a este problema de estudiar la fábrica magnética un poquito con el sesgo que tenemos de nuestra formación. Entonces, voy a empezar muy desde abajo, muy desde lo básico, hablar del sistema magmático. Entonces, en el sistema magmático, y esta diapositiva clásica de nuestras primeras clases de geología física, pues hablamos de que hay rocas intrusivas y extrusivas y de la conexión que hay entre ellas, de las geometrías que forman diferentes cuerpos magmáticos, y pues hay una idea que está muy arraigada en nuestro pensamiento cuando estudiamos este tipo de rocas, de que hay una cámara magmática que alimenta diferentes partes del sistema y que si las condiciones son apropiadas, el magma puede salir a la superficie para hacer volcanes y que si el magma no alcanza a salir a la superficie, se enfría debajo de la superficie formando plutones. Tan arraigada la idea está que si uno entra a Wikipedia y teclea cámara magmática, pues nos dice que es una alberca, una caverna llena de líquido, lleno de magma, que está a gran presión, que si la presión lo permite, pues se encuentran fracturas para salir del magma. Y la mayoría de los procesos, vea tanto la segregación del magma, su ascenso y luego su cristalización, está dada pensando en que es un líquido que poco a poco va a ir cristalizando. Esa idea, sin embargo, ya hace unos 15 años que el paradigma de la cámara magmática está siendo cuestionado fuertemente. Aquí pongo varias publicaciones que hablan de este asunto. Yo recomiendo mucho a los que no conozcan esta publicación de Glasner de 2004 que la vean, porque no solamente hay oposición a la idea de que hay una cámara magmática, sino también a que haya una conexión directa entre plutones, cámaras magmáticas y volcanes. Entonces, desde esa motivación vamos a empezar a platicar de este asunto. Esta figura es de ese artículo de Glasner, donde presenta nuestro modelo del tanque lleno de líquido, de magma, donde ocurren los procesos que siempre hemos conocido, ¿no? La cristalización fraccionada y la depositación de cristales que van segregándose, la asimilación de roca encajonante que también se hunde en el fluido, la convección en el manto, en la cámara magmática, que genera otros procesos como la mineralización, el flujo de la ropa encajonante y la mezcla de magmas. Todos estos procesos requieren que haya un líquido o un material con una viscosidad oficientemente baja para que esto funcione. Sin embargo, hay muchos problemas con este modelo que voy a poner en esta diapositiva. El primero y para mí el más sólido es que la geofísica no puede encontrar cámaras magmáticas debajo de volcanes o de calderas modernas. La presencia de un líquido, por ejemplo, no permitiría el paso de las ondas S y crearía una sombra sísmica y no la reconocemos. También los métodos eléctricos encontrarían que debería haber un conductor de una forma más o menos elíptica debajo de los volcanes y no los encuentra. También el modelado térmico de una cámara magmática así de fundido indica que se debería de enfriar muy rápidamente, en unos miles a unos pocos cientos de miles de años. Eso ya debería estar sólido y viscoso. Sin embargo, la geocronología nos dice otra cosa. La geocronología nos dice que un cuerpo plutónico puede tardar varios millones de años en completarse y en enfriarse. Otra evidencia de que las cámaras magmáticas como las pensamos no pueden ser es que las inclusiones de fundido en silicatos, como en piroxenos, por ejemplo, indican presiones casi a todo lo largo de la corteza superior. O sea, los cristales pueden cristalizar a 15, 20 kilómetros, a 10 kilómetros, a 5 kilómetros y no cristalizan todos así a una profundidad somera consistente con la idea de una cámara magmática. Ahorita voy a desarrollar estas tres ideas. Entonces, en lugar de esta cámara magmática, se ha propuesto que debe haber un crecimiento progresivo de los plutones a partir de pequeños baches de magma que se van a ir amalgamando en un periodo largo de varios millones de años. Por ejemplo, lo primero de la geofísica. Estos son datos de Jorge Arzati y Fernando Corvo que están aquí en el Centro de Geociencias en la UNAM. Un artículo que está en revisión donde hacen una especie de tomografía eléctrica debajo de la caldera de los sumeros que está con estos colores en la superficie. Y lo que encuentran en su modelado es que en lugar de un cuerpo elíptico debajo de la caldera encuentran cuerpos en forma de un stock o cilíndricos que suben cerca de la superficie y que se originan en la corteza inferior. Y de ahí se alimentan y las resistividades no son lo suficientemente bajas como para pensar que esto fuera fundido sino que si son resistividades perdón, las resistividades son bajas pero no consistentes con que esto fuera fundido. Y no solamente la tomografía eléctrica también la sísmica llega a conclusiones similares. Si existen cuerpos conductores son pequeños no son de la escala de lo que pensaríamos que es una cámara magmática. En esta imagen lo que es muy resistivo es moradito, azul lo que es conductivo es verde o amarillo claro en la superficie y cerca donde hay poco más de fluido poco más de agua si son conductores pero eso no se ve como eso es cerca de la superficie y es por la influencia del agua. Entonces no hay una cámara magmática ahí abajo de esta caldera que es del pleistoceno. Este artículo de Lipman y Bachman habla también de la conexión entre calderas y cuerpos plutónicos. Esta figura de la izquierda es de gravimetría. Ellos demuestran que si hay un bajo gravimétrico debajo de este clúster de calderas que interpretan como si ahí debe haber un batolito algo granítico de densidad baja con relación al encajonante pero hay otras regiones donde también hay calderas y no hay esos bajos gravimétricos y hay otros donde hay ese bajo gravimétrico y en realidad nada más hay una sola caldera. Entonces como que no hay una idea consistente de que pudiéramos conectar la presencia de calderas con grandes batolitos en el subsuelo. La segunda idea del modelado térmico y uso también una figura de Glasner es que ellos lo hacen en un modelo sencillo en dos dimensiones una caja de magma con una temperatura inicial con estas dimensiones asumen un gradiente geotérmico y concluyen para distintos puntos para el centro de la cajita para la cima para una de las esquinas o para la parte de abajo cómo es la curva de enfriamiento y vean que baja de la temperatura de fundido a una temperatura subsólido pues en unos pocos cientos de miles de años y más importante que ese enfriamiento rápido es lo que pasa la viscosidad de un magma silícico que lo ponen aquí si es anídrico pues tiene una viscosidad de 10 a la 8 si tiene un poquito de agua un 2% 10 a la 6 y para comparación puse cuál es la viscosidad aquí de la mantequilla de maní de cacahuate que es como de 2.500 el punto es que al bajar la temperatura esto se vuelve muy viscoso y no es capaz de fluir como para permitir que se hundan dentro de la cámara magmática cristales o bloques de roca encajonante este modelo dimensional de 2 dimensiones lo que nos recuerda Glaser que si fuera de 3 dimensiones el enfriamiento sería todavía más rápido porque hay más superficie por la que pierde calor ese cuerpo de magma y en contraste si vemos la geocronología de en este caso es de una hebrita una hebrita que conocemos muy bien es el Fish Canyon Tough porque se usa como en los fechamientos se usa como estándar dice que independientemente del sistema que uses si usas argonarcon si haces cristales de sanidino o si usas geocronología de circones o de titanitas el tiempo de formación de cristales es largo es de medio millón de años comparado al tiempo de emplazamiento de segne y brita que es casi instantánea de hecho y más tarde voy a hablar de este de este caso este es el granito de Comanja es un granito que está aquí en la sierra de Guanajuato cerca de Querétaro es el fechamiento de la tesis de Pau Botero pero es como una casi cualquiera granito que seguramente alguno de ustedes ha fechado hay edades de circones que se se distribuyen con edades aquí por ejemplo desde 60 hasta poco menos de 50 millones de años la interpretación clásica es decir ah pues los muy viejos son heredados los más jóvenes perdieron plomo y toman un promedio aritmético y nos dicen una edad de cristalización pero la realidad es que cristales de circones pudieron haberse formado este en un en un intervalo de varios millones de años no en en pocos miles como sugeriré el modelado térmico entonces la conclusión general a la que llegan estos autores es que ese span grande de circones de varios millones de años significa que que son el el registro incompleto de la cristalización intermitente durante el el ensamblaje de de un cuerpo ¿verdad? este incremental es que se fueron añadiendo partes a ese sistema este durante varios millones de años ¿verdad? el tercer punto que había yo puesto en esa diapositiva era que las inclusiones de fundido en en silicatos ¿verdad? este indican presiones en casi toda la la corteza superior ¿verdad? este son este diagrama tiene las profundidades donde hubo eventos sísmicos asociados al movimiento de 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 magma ¿verdad? y este los los peroxenos atrapan un poquito de ese magma al cristalizar y las presiones para distintos volcanes aquí este galeras en Colombia Etna en Italia Popo en México Santa Elena pues están formándose desde los 15 hasta poco menos de de 2 kilómetros no están todos formados a una sola profundidad en algunos casos sí pero en general la mayoría se forman a profundidades muy distintas ¿verdad? entonces el el modelo que 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 la gente tiene en mente de cómo es el sistema magmático es muy diferente al que ensañamos en esa caricatura del libro de texto de geología física en este de Jackson por ejemplo pues dicen que hay zonas de generación de magma transferencia y que zonas que tienen un porcentaje relativamente alto de de magma que se ven en esta escala de aquí de verde a rojo ¿verdad? las zonas que tienen un alto contenido de magma son temporales permiten el ascenso para formar volcanes pero en realidad lo que tenemos es una mezcla de cristales y entre los poros entre los cristales hay un porcentaje pequeño de fundido esto le llaman el mush y este es el poquito de fundido que se va a ir desplazando entonces pues parece que lo que aprendimos en un principio sobre volcanes y plutones es un modelo que no no está demostrado una opción viable es el crecimiento progresivo de los plutones en varios pulsos y que son finalmente amalgamados de manera que acabas con un cuerpo relativamente homogéneo y este en lugar de una cámara magmática tenemos cuerpos de este mush que tienen un porcentaje bajo de fundido hay recarga recurrente en este sistema desde la base cuando se separa el magma de la corteza inferior y que en ocasiones llega a romper y alcanzar la superficie para hacer erupciones suficientemente grandes pero claro como este concepto de plutones y caras magmáticas está muy arraigado pues esto es lo que guía generalmente nuestro pensamiento y nuestras interpretaciones de las relaciones de campo y pues también de la fábrica magmática y de los datos paleomagnéticos un ejemplo muy sencillo que todos hemos pensado es que si vemos por ejemplo elipsoides de AMS de anisotropía que son prolados interpretamos esa alienación como una dirección de flujo de magna y eso quizá funcione o probablemente funciona bien si son diques máficos con una baja viscosidad pero en magmas magnéticos pues eso no parece ser posible porque pues no hay en realidad un flujo de un fluido de este artículo de Cashman donde colaboradores toman esta figurita donde hablan de un sistema transcortical donde la corteza inferior a la corteza superior tenemos magma subiendo en forma de diques estacionándose en forma de seals a diferentes profundidades que pueden ir ensamblando plutones igual que en la otra figura aumenta en este caso aumenta la hay más diferenciación entonces el magma va siendo más más félsico más rico en sílice y va en este mar muestra como va bajando la temperatura pero lo que tenemos es ese magma moviéndose dentro de este mush entonces aquí tenemos un mojo y esta es nuestra corteza inferior nuestra corteza superior y si vemos esta figura son de los puntos que espero todos todos los veamos sistemas de acuerdo si el porcentaje o el volumen de fluido es este menor de un 40% y tenemos más cristales la viscosidad aumenta exponencialmente esta es una escala logarítmica y este entonces el magma ya no o la mezcla este esta mezcla de cristales y magma ya pierde su viscosidad es demasiado alta ya no va a poder moverse como deformarse como un fundido entonces regresando a nuestra nuestro esquema tradicional aquí está una figura que muestra los diferentes estilos para emplazamiento de magmas de izquierda a derecha vamos a hablar por ejemplo el ascenso diapídico de un cuerpo de magma pues esto está muy cuestionado porque no existe ese líquido grande que pudiera moverse como un globo por contraste de densidad igualmente la idea de la expansión o ballooning cuando el magma se estaciona a cierta profundidad y se empieza a mover lateralmente mientras sigue siendo alimentado desde la base desde un dique también tiene problemas porque la tasa a la que tienes que deformar la roca encajonante tiene que ser más o menos igual a la tasa a la que estás alimentando con magma nuevo el movimiento por diques pues parece ser aceptado todos hemos visto varios estudios donde tanto la fábrica magnética como otras técnicas permiten ver la velocidad con que se mueven estos fundidos pero por ejemplo el colapso de una caldera pues parece que no puede ser en esta forma el caso que yo les muestré de la caldera de los sumeros no es único lo mismo se ha visto en otras partes en los volcanes en Santa Elena por ejemplo si hay otras cosas de las que hablan como por ejemplo el hundimiento cuando se enfría y el desplazamiento vertical de roca encajonante que lleva a pensar que podríamos reconocer este hundimiento en la fábrica magnética o en algún otro tipo de estudio de petrofábrica entonces si de esos bueno con relación a estos modelos puedo mencionarle estos artículos donde Baluning o la expansión de ese cuerpo magmático está siendo cuestionado en este artículo de Patterson y Vernon también una cosa importante Scott Patterson dice que en ambientes extensionales no podemos formar plutones muy grandes porque en los ambientes extensionales hay falles normales por las que pueden subir diques pero esos cuerpos se van a enfriar relativamente rápido y no vas a ir podiendo juntar suficiente magma para crear un cuerpo de dimensiones plutónicas y el mismo proceso de stopping de asimilación de ropa encajonante parece que no es volumétricamente significante y eso lo cuestionan este artículo Glastner y Berkeley en Geology la idea entonces es que los plutones se ensamblan como una serie de láminas que se intrusionan que pueden ser subhorizontales o ligeramente inclinadas como las que quizá como las que muestro en esta en esta imagen que es también del granito de Comanja donde hay fases diferentes inclusive a veces con márgenes de enfriamiento y que en ocasiones estas capas pueden adquirir inclinaciones más altas cuando interaccionan con los márgenes del plutón esta es la idea de este artículo de Patterson y Fowler de que en ambientes extensionales es muy difícil tener las condiciones para poder juntar volúmenes lo suficientemente grandes de magma que ponen como que la idea general de que el magma asciende por diques mueve o desplaza físicamente roca encajonante o desplaza de manera ductil roca encajonante o crea el flujo de roca encajonante pero con este proceso no vas a llegar a formar las formas típicas que conocemos en superficie de los plutones que son elípticas circulares ovaladas principalmente bueno estos son los argumentos de ese de ese artículo no los voy a repetir otra vez vamos a seguir ahora sí ya a entrar a lo de la fábrica magnética nuestras nuestro acercamiento a a interpretar datos de fábrica magnética siempre piensan que bueno hay unas fábricas que están relacionadas al emplazamiento ya no al flujo sino al movimiento de un mosh viscoso y hay interacción con el techo del intrusivo y hay interacción hacia los costados con la roca encajonante también hay fábricas que pueden estar relacionadas a los esfuerzos regionales presentes durante el desplazamiento que son generalmente más uniformes a la escala de formación del plutón las fábricas que están relacionadas al emplazamiento son locales porque tienen que ver con el contraste entre el intrusivo y su caja en cambio los esfuerzos regionales son a la escala de todo el plutón y finalmente una vez que el plutón fue emplazado puede haber fábricas que estén relacionadas a deformación ya posterior fábricas ya en estado sólido para los que no han jugado con susceptibilidad magnética o con algún otro tipo de fábrica magnética voy a empezar explicando rápidamente el concepto la susceptibilidad magnética es esta constante que relaciona la magnetización de un campo aplicado esta constante es un tensor de orden 2 simétrico entonces la magnetización en la dirección 1 es igual a la susceptibilidad en este tensor formado por estas componentes multiplicado por el campo magnético es una medida de que tan magnetizable es el material y depende de su composición depende de el tipo de minerales que están presentes y son de tipo minerales paramagnéticos ferromagnéticos o diamagnéticos esa fábrica la la describimos entonces por un elipsoide este elipsoide tiene tres ejes principales que corresponden a los ejes vectores del tensor son ortogonales y los reconocemos como una dirección máxima una dirección intermedia y una dirección mínima dándole forma a este elipsoide y corresponden a los 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 tamaños del elipsoide son los ejes valores que corresponden a los ejes vectores principales describimos nuestra fábrica magnética en una red estereográfica usando ambos lados de la esfera cada una se mide y tiene un error asociado pero está la dirección de máxima susceptibilidad en este caso o de máxima remanencia si usamos fábrica de remanencia la dirección intermedia y la dirección mínima entonces vamos a ver diagramas como estos donde están proyectadas los tres ejes de ese elipsoide y les voy a llamar la dirección mínima intermedia máxima y este diagrama lo vamos a repetir varias veces la forma del elipsoide que describe la fábrica presente en la roca la podemos describir con este parámetro t que puede ser un elipsoide oblado puede ser un elipsoide prolado el oblado sería como una arepa el prolado como una mazorca de maíz y el triaxial cuando no hay diferencias significativas entre las direcciones máxima intermedia mínima ahora sí voy a entrar al primer caso que es desde un artículo probablemente el que comentó John Bartley que era un poco simplista y que espero haber revisado un poquito suficiente para ustedes sí confieso que a pesar de que les les digo que no estamos usando estos conceptos actuales para la interpretación de los sistemas magmáticos no lo hemos estado haciendo desde hace 20 años o 50 años yo tampoco lo estaba haciendo en ese entonces en 2014 y lo que hice para esta charla es revisar un poquito lo que dije en 2014 la geología de la zona que les voy a platicar es aquí en Baja California en el noroeste de México donde está el batolito de sierras peninsulares es un es un 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 batolito cretácico muy bien expuesto como ven aquí en la imagen de satélite en una región pequeña de acá de Baja California están estos plutones un plutón muy grande más de 30 kilómetros de diámetro que es San Pedro Mártir uno pequeño que es el potrero y del que voy a hablar en particular es este plutón de San José ven que tiene esa forma elíptica que describí hace rato como lo que reconocemos en los plutones la roca encajonante son metasedimentos también del cretácico hay una estructura importante aquí separando los plutones San José y Potrero de San Pedro Mártir esta zona se interpreta como una sutura un arco de islas colisiona con el continente y la sutura está siendo suturada o cocida por intrusivos entonces el intrusivo San Pedro Mártir intrusiona aquí la zona de sutura el intrusivo este de la costilla intrusiona la zona de la costilla digo la zona de la sutura y estos son intrusivos que yo llamaría sintectónicos Scott Johnson hizo un mapa geológico de esta zona entonces aquí lo que ellos sugieren es que estas dos fallas son parte de la sutura aquí en la sección se ven una cabalgadura importante la cabalgadura del mártir los intrusivos intrusionando la cabalgadura tienen edades de 102 97 millones de años los intrusivos sintectónicos tienen edades un poquito más más viejas o similares Potrero también 102 y este tiene 103 a 107 millones de años y así visualmente uno tiene la impresión de que este Plutón parece haber crecido en esta dirección en la dirección que indican estas flechas qué más quiero decirles de esta imagen anoten estas las 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 líneas negras indican como que las direcciones preferenciales tanto de de pliegues o de echados de las de las capas en las rocas metas sedimentarias ¿no? entonces el el grano estructural principalmente es así con esta orientación paralela a la sutura como noruzure y se ve que la intrusión de los Plutones modifica un poquito ese grano estructural forma algunos puntos triples acá o acá y que hay un poco de asimilación como de otras rocas antiguas en el emplazamiento de este Plutón de San José el Plutón de San José es una tonalita una roca que está hecha de plagia clasa más orblenda más biotita y un poco de cuarzo por la presencia de 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 orblenda esto es este Plutón tiene una anisotropía muy alta ¿ya? y bueno que podemos nosotros como con nuestras herramientas decir con con respecto al emplazamiento y de formación de este de este Plutón podemos decir cuál es la orientación de la fábrica si la fábrica no es evidente en el caso de de San José la fábrica si es evidente no se puede ver se puede ver de forma macroscópica en el campo entonces en este caso vamos a ver pues lo que un poquito lo que es obvio que la fábrica magnética la fábrica mineral son paralelas pero hay casos en los en los que la roca no tiene una fábrica bien desarrollada y pues tanto la anisotropía magnética como otro tipo de anisotropía la anisotropía de susceptibilidad magnética como otro tipo de anisotropía nos permiten ver cuál es la orientación principal de la fábrica una cosa que es único y que hacerlo de otra manera es muy difícil es que podemos aproximar la intensidad de la deformación por el grado de anisotropía en muchos casos hay cenolitos en claves deformados y se puede aproximar la intensidad con que está desarrollada la fábrica de una manera independiente pero nuestras herramientas nos permiten aproximar la intensidad de esta deformación con mayor precisión también una cosa es que nosotros podemos reconocer fácilmente cuando hay alargamiento en el proceso de emplazamiento o el proceso de deformación o cuando hay aplastamiento o aplanamiento en estos mismos procesos yo siento que nuestras herramientas nos permiten resolver con mayor claridad la relación entre emplazamiento de deformación una discusión que es muy presente para los granitólogos de saber si son pretectónicos sintectónicos o postectónicos creo que con estas herramientas nosotros podemos saberlo mejor o con más certeza si es que existen estructuras crípticas entre diferentes pulsos magmáticos creo que también estas herramientas pueden ayudar a reconocerlos quizá haya otros que no hayan pensado y que se les pueden ocurrir a ustedes los podemos comentar al final entonces este plutón vamos a decir algunas cosas que son van a ser un poquito obvias como que si ya lo sabíamos de estudiar el plutón entonces la fábrica nos lo va a reforzar pero hay otras que son nuevas el plutón por ejemplo tiene una foliación concéntrica eso es muy común en los plutones elípticos que la foliación es concéntrica el plutón tiene además una pues como una una capa de deformación en estado sólido en su parte norte este prácticamente como protomilonitas se ve en estos esta parte del plutón tiene también una parte que está muy en la que está muy pobremente desarrollada la fábrica que es la parte sur el plutón tiene tres partes una parte norte una parte central y una parte sur la parte central es la parte más joven del plutón esta parte central las diferencias que están aquí marcadas en colores grises son muy sutiles las sorprendas son un poquito más alargadas en la parte norte un poquito más de igual tamaño en la parte central pero si hay una frontera de unos como de unos cien metros entre un cuerpo y el otro entonces los interpretarías como los pulsos que fueron acrecionándose para hacer crecer este plutón entonces aquí está la vista en planta del plutón este aquí están sitios de muestreo están las edades y aquí está el grado de anisotropía entonces el grado de anisotropía aquí se ve claramente que se va haciendo mucho más anisotrópico hacia la parte norte del plutón es más o menos progresivo el aumento en la intensidad de la fábrica por lo menos en este transecto que hicimos también los elipsoides se van haciendo más aplanados conforme nos vamos acercando a la frontera norte o al margen norte del plutón este es el parámetro t que describe la forma del elipsoide de anisotropía entonces en el margen norte son este punto ocho en la parte central son valores menores pero también reconocemos que hay zonas de plutón que tienen sobre todo esta parte oriental de plutón que tiene elipsoides prolados y que está asociada también con una parte de plutón donde hay estas partes máficas que se interpretan como diques alimentadores el modelo que se presenta para cómo se forma este plutón es que es un plutón anidado donde se intrusiona primero la parte norte la parte central intrusiona sobre ese y la deforma y se expande o se crece lateralmente se infla en esta dirección hacia el norte tenemos que reconocer que esto aunque sucede todavía en el estado de intrusión del plutón no opera mientras esto está de forma líquida sino como una mezcla de cristales y líquido y se deforma este por pues por la intrusión del cuerpo central la parte sur es un poco más este a mí me intriga un poco más no la no la entiendo del todo la fábrica está menos desarrollada pero el plutón en la parte sur supuestamente es también antiguo lo que para mí es importante en este plutón es reconocer que crece en la dirección donde está la sutura que está aquí marcada con el signo de cabalgadura y más que asociar este crecimiento del plutón hacia el norte debido al empuje del mama yo creo que es la deformación y el hecho de que se está creando espacio al levantarse el bloque norte con respecto al bloque sur a lo largo de esta cabalgadura se crea espacio de forma tectónica y ese espacio está siendo ocupado por esta masa viscosa de que está tratando de ocupar ese espacio la fábrica es lo que decía yo que es como decirlo obvio estas son foliaciones minerales medidas foliaciones y alineaciones medidas en la orblenda que es la que se orienta preferencialmente y pues la fábrica magnética en este caso la anisotropía de la susceptibilidad magnética es paralela vamos a este punto por ejemplo que es el sitio 21 la foliación es sensiblemente paralela en estos puntos al norte la foliación también es sensiblemente paralela en casi todos lados del plutón vemos esa relación que la foliación magnética y la foliación mineral son paralelas esto es curioso porque la bueno a ver porque es curioso lo vemos en la mayoría de los casos pero hay muchos casos en los que son muchos plutones en los que eso no ocurre en este caso la anisotropía está dominada por los este paramagnéticos y es paralela a la fábrica de los ferromagnéticos entonces aquí coinciden las dos no hay ningún problema y vemos esa relación paralelismo entre foliación mineral y foliación magnética entonces cuál es la contribución que podemos hacer nosotros a entender este este plutón si ya todo se veía todo se veía al verlos la contribución yo creo viene en entender junto a esa fábrica los datos paleomagnéticos aquí están en esta proyección historiográfica los datos de el plutón de San José aquí el potrero que está cerquita varios plutones que están en la parte occidental salsa agua blanca santelmo milagro y están comparados con la dirección esperada utilizando el polo de referencia norteamérica son concordantes excepto estos plutones de la zona de la colisión de la zona de la sutura San José y Potrero requieren un basculamiento de unos 50 grados inclinados hacia el oeste con respecto a un eje más o menos orientado en oruzure es decir para hacer que el polo o la dirección de San José coincida con la dirección esperada para norteamérica el plutón hay que restaurarlo unos 50 grados en su basculamiento para que coincida aquí eso lo estoy haciendo en este diagramita y lo que muestra de forma interesante es que los pulsos que formaron este plutón y que parecen hacer lo que se infle o se expande lateralmente se emplazaron de manera subhorizontal no de forma subvertical se emplazaron de forma subhorizontal y se dirigen hacia el espacio creado por el bloque de aquí de la derecha el bloque al este de esta cabalgadura y empiezan a ocupar ese espacio que se está abriendo entonces es un proceso más tectónico que un proceso magmático si vemos la alineación que indica como la dirección de transporte tectónico aquí estoy comparando las alineaciones del eje máximo de susceptibilidad magnética con las alineaciones afuera del plutón las alineaciones regionales en la ropa encajonante y las alineaciones en distintas partes del plutón a mí esto me indica me sugiere fuertemente que este que el plutón es sin tectónico se está deformando en el mismo campo de esfuerzo regional entonces la fábrica que estoy viendo no es tanto de emplazamiento sino es una fábrica asociada a los esfuerzos regionales durante el emplazamiento el segundo caso es el trabajo de Leidy Ortiz que hizo la maestría conmigo el artículo está en preparación este Leidy está trabajando espero que esté trabajando en este es el granito de Comanja en la Sierra de Guanajuato aquí cerca de Querétaro ok acá está Leidy ok el granito de Comanja aquí en el centro de México es este cuerpo que aflora muy bien en esta sierra en la ciudad de León la intrusiona el granito tiene como unos cincuenta y tantos millones de años intrusiona rocas mesozoicas es un cuerpo grande aquí está una escala de nueve kilómetros debe tener más de unos cincuenta kilómetros de largo es un plutón de forma alargada en el núcleo de la sierra y hay una hay una falla se llama la falla del bajío una falla de orientación nor sur paralela a la forma de la sierra y a la forma que tiene esta orientación este es un granito clásico está hecho de cuarzo feldespato que son cristales grandes de 2 3 4 centímetros y entonces cuarzo feldespato un poco de plagioclasa y biotita es un granito que pues tiene todas las cosas características de los granitos con las que nos cuesta trabajo trabajar porque tienen muy poca magnetita la magnetita que tienen es de dominio múltiple sin embargo en varios sitios lady encontró una dirección característica bien definida por campos alternos una dirección hacia hacia el norú con inclinación positiva que nos da esta media esta media para el granito aquí está comparada con Norteamérica y nos dicen que el granito está ligeramente basculado hacia el este como se ve un poco aquí en esta imagen está la falla el granito está basculado hacia el este pero hay una historia anterior en esta sierra antes de ese basculamiento el granito intrusionó en la etapa tardía de deformación estas rocas del mesozoico estas rocas del mesozoico están plegadas las intrusiona el granito y la dirección de acortamiento aquí está señalada con estas flechas entonces la primera parte que vimos con el paleomagnetismo es si el granito está basculado este el granito está dominado por una una fase ferrimagnética que es magnetita se satura a inducciones bajas y tiene un poquito de matita o un mineral de alta coercitividad aquí modelados con los programas estos de kruiber la hematita que está presente probablemente es de oxidación este granito está intemperizado la biotita que antes se intemperiza forma un poco de hematita pero que no tiene una magnetización importante la histéresis nos nos explica un poco por qué son pocos los sitios que funcionaron bien la mayoría de los sitios son prácticamente curvas paramagnéticas con un poquito de dominio múltiple hay algunos sitios que tienen partículas de dominio pseudo sencillo y por lo menos uno donde las partículas dominantes son magnetitas de dominio sencillo aquí en el en el diagrama de de modificado de se ve que si son algunas mezclas de dominio sencillo dominio múltiple o partículas de dominio pseudo sencillo leid hizo hizo muy buen trabajo de magnetismo de rocas además de IRM midió la susceptibilidad a baja temperatura y reconoce pues que si hay muestras que tienen transición de verbey que están dominadas por ferrimagnetismo donde casi no hay dependencia de la susceptibilidad con la temperatura pero hay otras muestras donde en la mayoría de los casos están dominadas por la ley de Curi-Wise donde hay una variación lineal entre temperatura y susceptibilidad tienen temperaturas de Curi típicas de biotita en casi todos los casos entonces estima y para esto ley de utilizó las ideas de Richter y Van der Plughin para ajustar una línea y estimar cuál es el componente ferrimagnético que generalmente es menor al 20% en algunos casos 5% en algunos casos un poquito mayor y eso es por la pendiente de esta línea que se ajusta entonces la fábrica está dominada por la biotita en casi todos los casos ok y este o por lo menos la fábrica de anisotropía de la susceptibilidad magnética la susceptibilidad es muy baja es del orden de la mayoría de los sitios tienen entre 0 y 2 10 a la menos 4 SI con algunos puntos donde la susceptibilidad es un poquito más alta en los márgenes no hay relación entre el grado de anisotropía y la susceptibilidad media esto sugiere esta gráfica y la mayoría de los elipsoides son oblados son de aplanamiento con algunos poquitos este prolados así ya tratando de interpretar esta esta fábrica de susceptibilidad este aquí para poderlo poner en una sola imagen este y eso olvide decirlo rompimos la parte norte y la parte sur del del granito de Comanja entonces por eso hay que dos pedazos aquí la parte norte y la parte sur y aquí también dos pedazos la parte norte y la parte sur aquí en color están las direcciones máximas de susceptibilidad rojo en verde intermedio en azul la mínima voy a empezar acá en la parte sur mostrando varios sitios donde la fábrica es subhorizontal es decir la foliación magnética es subhorizontal la susceptibilidad mínima es vertical con pequeñas desviaciones acá están varios sitios que muestran eso y las desviaciones se ven principalmente hacia los márgenes por ejemplo en este margen en el lado suroeste del plutón se ve una foliación más cercana a vertical en este lado lo mismo aunque eso no siempre ocurre ahorita lo vemos en detalle en un diagrama más claro pero dominan fábricas con foliaciones de bajo ángulo y también dominan si vemos los ejes máximos la susceptibilidad máxima dominan direcciones que son al noru o al noré en el caso de la parte norte del granito las fábricas subhorizontales no son dominantes el muestreo es menor aquí si tenemos por lo menos un transecto de lado a lado acá y un transecto de lado a lado así aquí están más dispersos y esto es porque la calidad de los alforamientos no permitía mejor muestreo todos estos son de las facies que vimos de grano grueso del granito en la fotografía pero así hay dos o tres casos si recuerdo bien algunos de estos acá donde son facies de grano fino en forma de diques y que tienen a veces fábricas un poco distintas este sitio 32 es interesante que tiene una alineación casi vertical vertical este y un plano de foliación también casi vertical esta es una fábrica inversa ese es el sitio 32 que tenía partículas de dominio sencillo este de acá entonces lo interpretamos fácilmente como una fábrica inversa pero a esta escala como que es difícil evaluar exactamente qué podemos decir más que las fábricas subhorizontales pues probablemente están relacionadas a interacción con la roca caja hacia el techo del plutón y eso lo podemos soportar con una observación en el plutón hay muchas vetas de turmalina la turmalina es tardía en el enfriamiento del plutón y está asociada a la parte somera entonces en realidad estamos viendo rocas cercanas al techo del intrusivo eso lo sabemos por las vetas subhorizontales de turmalina y entonces cuando decimos que hay fábricas subhorizontales pues las vimos también en esa fotografía donde muestre facies finas y facies gruesas del granito en contactos subhorizontales leidy también hizo anisotropía de remanencia anisotropía de ARM se muestra buen paralelismo entre la fábrica de susceptibilidad a la izquierda el AMS y la fábrica de ARM a la derecha hay hay buen paralelismo en algunos casos un poco más de dispersión los elipsoides de ARM están un poquito mejor definidos tienen este o están son más anisotrópicos tienen un grado de anisotropía más alto y son más soblados en muchos casos que los los elipsoides de susceptibilidad pero los dos registran esencialmente la misma fábrica y eso lo vimos en lámina delgada pues que las magnetitas que ocurren en estas rocas casi siempre están dentro de dentro de un cristal de biotita ya casi llegó al final este aquí estamos resumiendo esas observaciones las lineaciones una hacia el noré paralelo a la sierra y perpendicular a la dirección de acortamiento y otra hacia el noré que es casi a 90 grados de esta otra ahora nos surgió una idea y a la idea mide vamos a graficar esas foliaciones y encontramos algo muy curioso los polos de foliaciones de un lado de Plutón los polos de foliación de otro lado de Plutón y con un poco de ruido pero asemejan mucho lo que esperarías si graficaras los polos por ejemplo de capas en un anticlinal si consideras que esos polos de foliación representaran superficies originales horizontales y los plegaras en un antiforme verías algo parecido a esto entonces le pregunté a Lady si pensaba que el Plutón podría estar plegado o de alguna forma tener una componente dómica o antiforme entonces había tres sitios que aquí están marcados con estos símbolos que se salían de ese patrón claramente pero que además su magnetización no era hacia el noru y positiva como en la mayoría de los casos los habíamos desechado originalmente de la interpretación pero regresamos a ver qué pasaba con esos sitios son estos dos sitios que son hacia el noru pero con inclinación negativa y el otro es este sitio que es hacia el suru pero con inclinación positiva si utilizamos el plano de foliación magnética como un indicador de la antigua horizontal estas direcciones se corrigen a estas o sea hacen que se parezcan mucho más a las direcciones obtenidas en los otros sitios y esta otra se corrige a esto es decir esto pues parece ser una prueba de pliegue positiva a mí me confirma lo que había sugerido glasner de que si los cuerpos de magma se inyectan de forma sobre horizontal pero hacia los márgenes pueden inclinarse con ángulos altos resultando en foliaciones casi verticales entonces pues usando estos dos dibujitos en su tesis Leidy sugiere que tenemos una forma adómica por este crecimiento vertical del del plutón pero que yo desecho pensando que esto es demasiado este no va a tener suficiente fuerza un este un magma mushy o este aguado es más fácil pensar que sea este por el acortamiento que se está deformando en su parte norte el plutón y también en su parte sur pero solamente lo registra la magnetización en la parte norte entonces este aquí es lo que estamos sugiriendo que las alineaciones son noru suré porque esa es la dirección de máxima extensión si el acortamiento es este noru suru el plutón en su parte norte es un antiforme y es un intrusivo también este sintectónico ok eso es lo que les tenía yo preparado para hoy y voy a poner estas conclusiones así como un poco vagas yo sé pero este una cosa es que la interpretación de la fábrica magnética ahora hay que revisarla pensando fuera de ese paradigma de de la cámara magmática y de la presencia de un fluido este de fluidos importantes no hay flujos todo es casi todo es en estado subsólido entonces los granitos no muestran dirección de flujo ya que ese mush está en estado subsólido tiene alta viscosidad y más bien se va a deformar y una cosa que sí sí es yo creo que está bien soportada por lo que presente hoy es que hay que acompañar el estudio de la fábrica con el estudio magnético para reconocer las estructuras en su orientación original y ahí termino la mía les manda saludos a todos gracias ahí está mía bueno roberto muchísimas gracias por tu charla estuvo muy buena fue un placer ahora invito a quienes deseen hacerle preguntas a roberto si no yo tengo una si si nadie reina vos querés decir algo un comentario en cuanto a cómo pensamos el crecimiento de los plutones y esta cuestión vos usaste la palabra como que se van acrecionando y como que son pulsos o así lo visualicé yo pero ese esquema a mí no me funciona en grandes plutones porque cuando hablamos de un plutón hablamos de de decenas de kilómetros hasta miles de kilómetros la verdad que me cuesta pensar en esa acreción de pulsos y no como en una con el concepto al menos el concepto que tenemos incorporado que es el de cámara de una cámara magmática quizás lo tenemos que empezar a rever de otra forma pero así un cuerpo con semejante volumen es más fácil de intuirlo como una gran cámara magmática ¿no? me quedé con ese tratando de visualizar cómo es la cuestión esta de un crecimiento porque vos mostraste una foto donde decís bueno hay como capas en el plutón y que esas serían las capas de acreción digamos de magma pero en realidad cuando pensamos en un granito yo lo hubiese lo visualizo como una exfoliación catafilar eso ¿me explico? quizás haya que empezar no veo mal que pensemos los que trabajamos con AMS en granito bueno cómo fue la o sea incorporar mejor el concepto de la intrusión el concepto de la viscosidad del cuerpo hiperviscoso y digamos introducir esos conceptos en la interpretación de los datos sí Renata estoy contigo en eso a mí también en un principio cuando empecé a leer estos artículos uno sigue pensando pero es que el plutón se ve muy homogéneo parece que si fuera la idea de una cámara magmática que se va enfriando pero la evidencia de que existan cámaras magmáticas así de grandes no la encontramos o sea en realidad no hay la geofísica es la que lo que yo quise decir mi intención de esta práctica es precisamente esto levantar esta discusión porque hasta hoy yo no he visto ningún artículo de fábrica magnética que piense de esta manera diferente y creo que hay que empezar a pensar de esta manera diferente buscar alternativas sí me rasco la cabeza pensando si está bien o está mal porque esto no está decidido todavía la gente todavía está discutiendo si puede haber diapiro si puede haber baluning o no lo puede haber ahora la foto que yo te mostré donde se ve hay una capa de un metro de cristales gruesos una capa de cristales delgados sí sugiere que hay seals que se meten y que hay pulsos entonces ¿cuántos de esos pulsos necesito para hacer un cuerpo de 30 por 30 kilómetros? el punto es que es mucho más fácil subir el magma en baches pequeños para ir creciendo el plutón el resto del plutón sigue estiando en estado sigue estando a 700 800 grados o 600 grados y viene otro pulso y se mete y viene otro pulso y se mete eso lo podemos hacer poco a poco para que en 4 millones de años crezca tu plutón al tamaño que lo necesitas de hecho lo platiqué directamente con George Bartley afuera de la sesión de GSA y él me lo explicó como no hay de otra tenemos que empezar a pensar afuera de la caja porque la geofísica no encuentra cámaras magmáticas líquidas ahí abajo entonces sí yo te entiendo me cuesta trabajo verlo en un principio pero hay que hacerlo hay que empezar a pensar diferente sí o al menos incorporar incorporar la posibilidad de que haya otras formas de crecimiento de los plutones en lugar de pensarlo eso como una pileta de magma que que se consolida ahí abajo ¿no? y por otro lado también cuando trabajamos con con roca plutónica un poco nos mordemos la cola porque trabajamos con granitos que no tenemos corrección de estructura y podríamos tener AMS y corregir el granito con la corrección de estructura y viceversa ¿no? siempre el paleomag nos deja dudas en cuanto a los datos direccionales en los granitos sí sí es cierto es cierto en el caso de este granito de comanja sí yo tengo confianza en que está basculado porque hay unas signimbritas en la parte este del plutón que también están basculadas entonces pues ese no no tenía mucho problema el hecho de que si esté plegado no esté plegado es el que a mí me hace pensar que esto no era un líquido era un sólido blando que se pudo deformar sin crear fábricas miloníticas o evidencia fuerte de deformación porque no sé si viste el grado de anisotropía en este plutón era bajito era la mayoría son menores a 1.05 las fábricas sí acá estaban por ahí hay dos este tú dirijas las preguntas Florencia sí estaba esperando que terminara la decisión bueno estaba Felipe que le levantó la mano con la pregunta hola Felipe hola hola qué tal gracias por la presentación Roberto está súper interesante efectivamente en realidad yo quería hacer un comentario de lo mismo que estaba mencionando recién el tema de los el emplazamiento de los complejos plutónicos por lo menos acá en Chile hemos visto de todo hay cuerpos que se emplazan de forma relativamente tabular donde se logran definir las litofasias de más antigua más joven bastante claro pero un cuerpo más grande a escala macro a escala regional de cientos de kilómetros de extensión como algo más bien batolítico puede ser más complejo encontrar eso entonces creo entender a lo que se refiere a Renata que puede ser complejo entenderlo a escala más macro pero por lo menos nosotros hemos visto impulsos más discretos arealmente se logran distinguir estos cuerpos que son como más tabulares y una interpretación como la que planteas tú puede ser más adecuada entonces ahí está el ejercicio de de cómo y cuándo aplicarlo y quizás cambiar el paradigma de que todo el del reservorio del diabetismo y todo eso es que te das cuenta que también nunca hemos muestreado los plutones pensando en un mecanismo como este ¿verdad? este de ver estos contactos entre entre diferentes pulsos y ver cómo es la fábrica parecida o diferente ¿verdad? y si podemos ver que en realidad hay pues contrastes en el tipo en la fábrica que graban los diferentes pulsos pero siempre nuestro muestreo es como que tratar de abarcar más de la geometría del Plutón pero sin el detalle de ver qué está pasando entre entre un pulso y otro o por lo menos yo nunca lo había hecho así hasta ahora que estoy que estoy consciente de que hay que buscar estas estas estos detalles para para hacer el muestreo dirigido a evaluar estas hipótesis ¿no? o estos modelos y lo que pasa perdón ¿no? pero ahí quizás tenemos que lograr o sea para tener distintos niveles bueno yo lo estoy pensando en un perfil vertical tendríamos que encontrar un corte porque si no siempre estaríamos muestreando la misma capa sí claro el mismo nivel de erosión ¿no? claro ¿Bernardino? tenía la mano que por ejemplo lo que hemos visto acá en Chile es un corte más o menos en la vertical o en ángulo donde se logran distinguir las diferentes litofáceas en el fondo por lo menos nosotros lo hemos visto cerca de la sonda que he trabajado bueno esto lo vi quizás hace 8 años quizás pero por lo menos se ha visto pero no es fácil de encontrar tampoco efectivamente ¿Bernardino? hola perdonad por lo de Bernardino que son nombres que pongo a los cacharros si dicen de Carlos Ruiz por el saludo desde Madrid y muchísimas gracias Roberto si se te ve bien bien gracias muchísimas gracias Roberto por tu charla que bueno para mí ha sido interesantísima y agradezco mucho que se vuelvan a reevaluar las hipótesis en las que se basan interpretaciones que la verdad es que bueno pues reconozco que estamos un poco limitados por modelos quizás como tú decías muy simplistas entonces te lo agradezco mucho tenía unas curiosidades que comentarte así te las respondo muy rápidamente pero más curioso era para mí lo que comentas de que se revise un poco la interpretación de la alineación como una dirección de emplazamiento de movimiento me ha parecido unas conclusiones un poco que lo asociabas a este cambio de paradigma de la cámara magmática y entonces ahí me preguntaba si en estos modelos que proponen necesariamente a lo mejor esa posibilidad de interpretación cinemática o sea no solo esfuerzos y luego perdona y ya la tercera cosilla era con respecto a lo que comentas de ya te digo que para mí también mis razonamientos reconozco que tengo unas bases muy simplistas de conocer las temperaturas involucradas que por un lado en la ASM estarán estarán condicionando la viscosidad y por tanto diferencias a escalas locales o regionales o de profundidad de todo el macizo plutónico y por el lado paleomagnético las temperaturas nos están condicionando las condiciones de adquisición de la termorremanencia entonces ahí yo no sabría cómo avanzar asumo por ejemplo que la fábrica puede adquirirse a temperaturas superiores a temperatura de Curie y que los datos paleomagnéticos nos están informando de la situación allá a una temperatura menor y entonces como son tan competentes los granitos para resistir una deformación me ha parecido superinteresante este último ejemplo en el que sí que parece que hay una deformación perdón es que son muchas cosas que ya me acabo para poder escuchar esa es la confusión que tienes en tu pregunta yo la he tenido los últimos dos años que he estado trabajando tratando de trabajar con los granitos como que de una manera distinta ¿verdad? porque yo también pensaba en un principio ¿cómo es que se va a plegar un granito? eso eso no parece muy fácil ¿no? creo que si si está tienes razón arriba de los 700 grados ¿no? entonces estamos viendo dos momentos muy diferentes en la historia de 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 Plutón está claro que el Plutón puede iniciar con un porcentaje alto de magma un 20% un 30% y se puede tener una viscosidad que permita deformación plástica y una vez que está a los 500 grados es sólido ¿no? ahí si va a ser competente fábricas de ARM fábricas de IRM porque en otro ejemplo que iba a presentar hoy pero me di cuenta que no había manera porque era poco tiempo ¿no? pero es un artículo que salió ahora en Tectonics a principios de año donde estuvimos trabajando en Chiapas y son unos plutones que se emplazan en un sistema transpresivo y lo sabemos porque es muy joven tiene unos 10 millones de años tenemos toda la evidencia que es transpresivo y ahí si vemos yo veo una diferencia muy marcada entre la fábrica de anisotropía dominada por la magnetita y la fábrica mineral dominada por biotitas y orblendas ahí no tengo todavía datos de ARM para saber este con más detalle que este que es lo que está pasando pero creo que el camino para entender esto es empezar a separar fábricas paramagnéticas y ferromagnéticas que se adquieren en distintos momentos es uno de los caminos y el otro es juntarnos o hacer equipo con los granitólogos hacer equipo con la gente que 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 ve esto de cerca ¿sabes cómo estoy en el campo? es hacer agujeros y hacer agujeros y traerse las muestras y hay que tomarse más tiempo hay que tomarse más el tiempo para ver esos contactos sutiles entre litofasies tomarse más tiempo para este para para ver qué otros indicadores de fábrica hay claro la estrategia tiene que estar ahí lo del sitio con fábrica inversa es porque está dominado por dominio entonces ese que sí tiene es un poquito anómalo tiene una fábrica un poquito diferente creo que es este sitio de acá 32 simplemente por tener dominio sencillo yo creo que su fábrica es inversa muchas gracias carlos continuaremos muchas gracias a Roberto hay alguna otra pregunta no puedo levantar la mano ah bueno Emilio no importa adelante disculpad no sé si hay alguien más es que estoy buscando un encuentro para levantar tenés que ir a reacciones abajo hay reacciones aquí todo perdón perdón no sé si adelante bueno pues encantado Roberto estoy con muchas que ha hecho Vicente Carlos que no no sabía que estaba de incógnito me encanta escucharla primero porque nos conocimos hace muchos años pero no sabía que estabas trabajando tanto en garitos y me alegra mucho de él este tema está tan vivo porque nunca ha sido un enlace más principales pero siempre es un tema que me ha gustado y un tema que me ha gustado es un tema que te invoca a mí de gracias por esta charla además tan rompedora ¿no? poner un poco romper un paradigma siempre me parece interesante y yo creo que poner en valor los datos magníficos en este escenario y cuestionarlo un poco más conceptuales pues me parece que todos como para las fábricas las fábricas magníficas que me ponen mucha información mucha información yo tengo el sesgo de haber trabajado sobre todo que a mí todo es falta también y es único que suelen ser suelen ser paramagnéticos a mí esto siempre trabaja un ancho más magnético pero los paramagnéticos me gusta mucho porque creo que al mimetizar los filosofílicatos cuando la fábrica la habitación precedente el emplazamiento creo que es un indicador realmente cuando hay magnética de por medio siempre hay casos y casos suele funcionar pero no siempre entonces bueno me queda un poco más con el caso de la manía o sea muchos de los dos a medida el tema del tratamiento es una hipótesis más que interesante porque es verdad que los son los para el magnetismo se bloquea después de que la fábrica sea insólida con lo cual entiendo que asumimos un mecanismo frágil es una hipótesis la creación de todos los puntos que tenemos por debajo que nos son que son los que se 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 Gracias. Gracias, Emilio. Puedes cerrar tu micrófono, que creo que hay mucho ruido. Oiga, gracias. Sí, yo no sé, yo estoy casi seguro que a todos ustedes les ha pasado que cuando hacemos fábrica magnética no nos dice algo nuevo, algo que no sabíamos, si habíamos medido fábrica mineral o si habíamos estado con algún estructurólogo en el campo. Entonces, creo que quizá por eso nuestros datos pasaban desapercibidos porque les decían algo que ya sabían con el caso del Plutón de San José. La foliación era paralela a la mineral. Entonces, sí, tenemos que explotar ese caso en el que la fábrica mineral no es evidente. Ese sí es un campo. Pero el otro que hay que aprovechar es ahora sí, hacer fábricas paramagnéticas. O sea, ya sea anisotropía a baja temperatura, tener las muestras frías y medirles la anisotropía a baja temperatura para ver solamente lo que está haciendo la Orblenda o la Biotita o hacerla con campos mucho más altos para poder tener una visión diferente. No todo lo que dijiste lo pude entender bien. Creo que se cortaba un poquito. Pero no sé, eso es lo que te puedo opinar. Por la misma razón de que parecía que la fábrica magnética no aportaba algo nuevo, pues yo lo veía como pues sí, hacemos la fábrica porque es parte del trabajo de salir al campo y tienes las muestras y aprovechas y lo haces. Pero ahora hay que hacerlo dirigido. Yo creo que hay que tratar de hacerlo dirigido a evaluar las ideas de estos señores, de Cashman, de Glasner, y entender bien el mush. Entender cómo podemos contribuir a ver lo que es mush y lo que es magma inyectado más tarde, ¿no? Por ejemplo. Sí, la pena, Roberto, es que nosotros intentamos hacer paleomagnetismo en nuestro canalitos crínecos hace años y ya está saliendo en el fondo. No tenemos direcciones consistibles. Esta potencia que tiene combinar a ese paleomag, la pena es que no siempre se puede aplicar. Lo voy a decir muy poquito. Cierto. Lucio. Ay, perdón. Perdón, Emilio, ¿te habías terminado? Te escucho muy mal. Sí, sí, ya estoy. Perdón. Lucio, que tenías la mano levantada hace rata y no te vi, perdón. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Un gusto, Roberto, escucharte y felicitarte por la charla, la claridad que has tenido y los ejemplos hermosos que mostraste. Nosotros, bueno, hace ya muchos años estamos trabajando en granitos desde la parte petrológica, después estructural y utilizando los métodos de anisotropía, de sociedad magnética, de remanencia y también gravimetría. Es decir, como para combinar y tener la posibilidad de ver los canales alimentadores de los plutones. Y trabajando en plutones más pequeños y en batolitos. Entonces, pero en estos últimos años, así como comentaba, digamos, el cambio que ha habido, sobre todo los últimos dos años, en cuanto a considerar cámaras magmáticas que son efímeras. Sí. No de larga vida. Y sí, lo que tiene una vida más larga es ese estadio de más magmático. Entonces, ese cambio en la interpretación que ha habido en los últimos años y que ahora en los últimos trabajos de granitos y de estructura de granitos se están visualizando. Pero hay, digamos, plutones en donde se puede observar o considerar, digamos, el K1 o esa dirección de flujo en donde, sobre todo, en aquellos cuerpos en donde coincide la foliación magnética con la magmática que es cuando uno lo puede medir bien. Lo que sí también en el último tiempo estamos analizando con mucho detalle esas zonas de contacto y sobre todo donde se da el fenómeno de más magmático. Es decir, a partir del análisis estructural tanto de mediciones directas como de hacer la anisotropía de socialactividad magnética o anisotropía de remanencia magnética. Entonces, eso da muchísimas respuestas y por ahí esas dudas que quedan con esas metodologías se pueden mejorar. Entonces, cuando estamos en zonas de contacto o en, sobre todo, se está estudiando mucho el ingreso de esos pulsos mágicos en el Plutón que producen convección y también cambios y a la vez también plegamientos. Es decir, se ven ya en algunos Plutones efectos de pliegues al estado magmático. Entonces, con estudios de este tipo se logra dilucidar y ayudan muchísimo. Esto es todo combinado con gravimetría también en algunos casos donde está la posibilidad de hacerla. Una microgravimetría ayuda, ayuda bastante. Pero con este cambio de acuerdo a lo que mencionabas en cuanto a la distinta duración de la cámara magmática y también lo que aportaba Renata en cuanto a, o sea, uno puede ver un un batolito por ejemplo de 5.000 kilómetros cuadrados de afloramiento pero eso tiene infinita cantidad de pulsos, de pulsos, de pequeños pulsos que lo van conformando. Y bueno, y esta es una de las metodologías que más ayuda a identificarlo a esos pulsos cuando resulta muy difícil medir en el campo. gracias Lucio pues voy a buscar cosas de las que estás haciendo porque si quiero leer más yo también se me ocurre que también un poco por el sesgo cuando no sale a muestrear evita por ejemplo las zonas de Mingling como que no es una zona en la que yo quiero ir a hacer y creo que ahora tengo que ir a buscar esas zonas de Mingling para ver qué es lo que puedo ver ahí a ver si es porque los conceptos estos de permear de magma creo que hay que lo que dicen que que no es stopping sino que es más bien magma permeando entre entre un un es este es lo que hay que tratar de de muestrear en más detalle para este para resolver estas preguntas ¿no? Sí esa justamente esas zonas son las que más ayudarían a interpretar cómo se dan los fenómenos entonces eso ha sido de gran ayuda justamente pero en los últimos años así y quizás trabajando en cooperación con otros investigadores como en el caso de Roberto Weinberg que sacó una una review el año pasado digamos no este año salió directamente salió 2021 en donde analiza todos esos procesos y que ha sido de gran ayuda y bueno y justamente es el tema que más se debate y que estaría dando más respuestas para todo este tipo de estudios esa zona justamente las zonas que clásicamente no las muestrábamos porque parecía que era algo algo anómalo algo diferente eso es bueno gracias gracias a vos Roberto bueno ¿hay alguna otra pregunta? bueno Roberto gracias de vuelta de verdad un placer un placer escuchado gracias por invitarme Florencia gracias Roberto muy lindo todo a la nueva gracias por invitarme